El tema, para los jueces, si le da, mi morenita, le dieron a todos ustedes, si le da, y dice, ¡Curse para aquí! 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 A ver todos, un cierto aplauso fuerte porque nos hablamos antes de la Policía Municipal. A ver, arriba de las palmas, un cierto fuerte fuerte para la Policía Municipal. Muchas gracias a todos y por prohibir ustedes la Policía Municipal. Todos a verles, por esto, si no nos pedimos, muchas gracias. Este es el chileno, Juan Navarro. Gracias. ¡Gracias! 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 Lleve a sus seis, a cinco y dos. ¡Vamos a las menos! ¡Eso del baile de baile! ¡Muy a la vez! ¡Y arriba para el baile! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! ¡C impressión! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! Mi chico y mi dueño ¡Muchas gracias! Gracias por ver el video.